Yo vengo de un pueblo chico que rodea el río Negro Con su frondosa laguna y Santa Rita en el centro La fábrica va fumándose la vida de los obreros Que con esperanza caminan para poder cumplir su sueño Y cerca del terraplén, donde paran pescadores Para atrapar con son suelo, sueño de escamas y noche Que cuelga del espinel en la ribera del río Que pasa siempre despacio, tan lastimado y herido Los chicos que van y vienen de la escuela a su rancho Llevando luz en sus ojos y en su guardapolvo blanco Y un gorrión que surca al cielo, llevando siempre su canto De andar cortando el viento y dormirse muy temprano Y cerca del terraplén, donde paran pescadores Para atrapar con son suelo, sueño de escamas y noche Que cuelga del espinel en la ribera del río Que pasa siempre despacio, tan lastimado y herido Que pasa siempre despacio, tan lastimado y herido ¡Apenta! 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 Gracias.